Mirá, no se cayó cuando estábamos revisando los asesores. Justo ahora. Mirá, no, no, esto es una vergüenza. Sí, sí, sí. Mirá, se cayó. Empezamos a revisar la página de asesores del Senado y nos bajaron la página. Escándalo explota en vivo. Estaba mostrando laje en La Nación, la página web, para ver cuántos asesores tenían, por ejemplo, los senadores, el curro de los asesores, que es una locura. Y en vivo, mientras se estaba pasando esto, le dieron de baja la página. Esto es una tomada de pelo. No quería la casta que se sepa esto. Muy raro todo. Bueno, lo que está anunciando ahora, volvemos al escándalo, al ruido del aumento del 30% enero y febrero acumulado de las dietas a diputados y senadores. Ahora lo anunció Martín Menem, un proyecto de ley para dar marcha atrás con el aumento. Esta es la manera en que lo están anunciando. Y en realidad lo que se está buscando es un proyecto de ley para que los diputados y los senadores, cada uno por su lado, públicamente decidan si quieren eliminar el aumento o cobrarlo. ¿Cómo es el esquema dentro de los aumentos? Si querés, porque todos estamos revisando un poco cómo funciona el tema, cuánto cobra cada uno. Bueno, estuve mirando la cantidad de asesores que tiene cada uno de los senadores. Ayer yo escuché, pero lo que hay que mirar es la Cámara de Senadores. Sí. Porque el presupuesto y los beneficios de los senadores son 10 veces más que los diputados. Viste que además se empiezan a decir, bueno, mirá a los senadores. Lo primero que te das cuenta es que debería ser muy eficiente el Senado, porque hay más asesores que estrellas en la Vía Láctea, te lo aclaro. Todo es dato oficial esto. Está repleto. Elegimos 5 o 6 casos de senadores y de cantidades de asesores. Esa es la página oficial del Senado. Si vos acá abrís cada uno de los senadores y te va a decir qué cantidad y quiénes son. Te tiene que decir quiénes son además los senadores. No, no, está el nombre y la categoría. A ver si abrimos cualquiera que quieran. Pero ahí van, insisto, estamos abriendo abajo, que es el primero de la lista. 1, 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20. ¿Para qué tenés que tener 23? Es interesante meterse en la página, porque ves cada uno. Oscar Isidro Parril y este lo busqué. A ver, frente de todos de Neuquén, 20 asesores. Oscar Parril, 27 asesores, frente de todos también. Bueno, de todos, donde quieras, abrí el que quieras. Ah, se colgó, mágicamente se colgó la parte. Sí, estaba lenta, allá ya estaba lenta. A ver, fíjate si se descuelga para De Angel. Claro. Mirá. Bueno, no, se cayó cuando estábamos revisando los asesores. Justo ahora. Mirá. Esto pasa así, ¿eh? En vivo, está pasando ahora. No, no. Esto es una vergüenza. Sí, sí, sí. Mirá, se cayó. Empezamos a revisar la página de asesores del Senado y nos bajaron la página. Bueno, realmente esto es muy extraño, muy extraño. Justo cuando estaba, como dijo Olaje, Justo cuando estaban accediendo a esta información, se cae la web. ¿No les parece un poco extraño? Esto es un verdadero escándalo. Esto es vergonzoso. Habla por un lado, o de la mala gestión, y que me parecería la opción menos probable, rara, que ande tan mal la página web, que no se pueda ver esto. O la más probable, porque yo entré también acá, más de una vez. Hice videos en los que mostraba a los asesores, y no se me caía la página. ¿No les parece raro que justo le están dedicando un mensaje a esto? ¿Y alguno que está metido en un curro con los asesores? Dijo, che, levantó un teléfono y dijo, bueno, hagan algo acá porque nos van a descubrir. La verdad que me parece un poco más probable eso. Además, no es que vivimos en Suiza. Vivimos en un país en el que sabemos que la corrupción en la política es asquerosa, que están repletos de asesores, que son capaces de tomar este tipo de prácticas fraudulentas para evitar un problema. No me sorprendería en lo más mínimo. Además, no es algo que estoy inventando yo, una teoría conspirativa misma. Mira, en el programa, como acaban de ver, la GE daba a entender como tipo, che, esto es un poco raro. ¿No les parece justo que estamos mostrando esta información? Nos dan de baja el servidor. Muy dudoso, muy dudoso. Pero aparte de eso, de este escándalo, de esta caída de la página web, que quiero creer que esto va a empezar a salir en todos los medios, porque fue tremendo, lo importante es la cantidad de asesores que están teniendo todos y que ahí mostraban. O sea, nos enteramos un día, esta semana, que de repente se iban a subir el sueldo de los legisladores un 30%. La gente no come, todos ajustándose y se sube esto. Ya expliqué en otros videos que fue una mezcla entre una ley, una ley que tenía que ver con el kirchnerismo, la ley de enganches, se sumó, bueno, no voy a discutir eso porque tengo dos videos explicando eso. Ahora, ¿les parece que aparte de este 30% tengan esta cantidad de asesores? Pensemos, por ejemplo, no sé, una diputada como Saracho. Claro que necesita asesores y que les salen fortunas, porque ella misma dijo que no, no tiene tiempo ni para leer, por ejemplo, la ley de Omnibus. Entonces, claro que necesitan asesores, pero entonces saquen a esas personas y ponemos a los asesores, y ponemos uno que sea bueno y nos ahorramos 20 o 30 puestos como veíamos ahí. ¿Les parece que tenga algo de lógica esto? ¿La cantidad de guita que se gasta en asesores? ¡Fortuna! ¡Verdadera fortuna! En asesores de gente inútil, que no sabe ni por qué está ahí en el puesto. Me parece que es una vergüenza. Una verdadera vergüenza. No podemos seguir permitiendo esto. La cantidad de gente que tienen metida ahí, que este le busca esto, que este lo investiga, cuando se podría resolver por una persona que haga las cosas bien y que esa fuera la que estuviera ahí. ¿Van a decir que todos esos asesores realmente sirven? Porque el hecho de estar cansancio, si me dijeran, bueno, pero están laburando mil horas, no, ahora mi ley los hizo laburar históricamente, con lo de la ley de Omnibus, por ejemplo, a los diputados. Los senadores no alcanzaron ni a laburar el tema. Después tenemos un desastre. El país dejaron hecho un desastre, entonces tampoco cumplieron su función. Entonces, ¿para qué están? ¿Por qué tenemos que pagar esto? ¿Por qué tenemos que pagar estas fortunas de gente que no ha hecho nada por el país? Nada, nada, gente inútil. Gente que solamente ha roto todo. La verdad que me da bronca. No puede ser. Realmente no puede ser. Esto es una vergüenza. Una vergüenza. Y encima, alguien quiere denunciarlo, alguien quiere mostrar la vergüenza que es esto, ¡pum! Le tiran la página. En vivo. O sea, la impunidad les da lo mismo. Les da lo mismo porque esto lo van a levantar otros medios. Esto acaba de suceder, pero lo van a levantar otros medios. Y saben que no pasa nada. Saben que nadie se va... Nadie va a terminar denunciado. Bueno, fue un error. Justo se desconectó el servidor. Uy, qué pena. Qué lástima. Justo cuando iban a mostrar algo que involucraba algo ilícito seguramente de algún diputado, algún senador. Lo que fueran a mostrar. Ya estamos acostumbrados a esto. Sí me parece que la gente de mi ley, que ahora gobierno, estas cosas no las tiene que dejar que pasen impunemente. O sea, que se investigue ahora los asesores, que se investigue por qué se cayó también en la web justo en vivo, en medio del programa, porque fue una vergüenza eso. Que se investiguen estas cosas. Porque de hecho hasta ahora vienen revelando un montón de temas de corrupción. Lo del FISU, lo de Alberto Fernández. Mostré un montón acá. Pero también quiero que la gente empiece a caer presa, todos los que están detrás de esto. Que paguen. O sea, que no sea solamente que lo mostramos y que después la justicia no pasa nada. Ya de hecho mostré en un video que en el Ministerio de Justicia hacían en las cocheras milanesas gente que vive ahí. O sea, que el delirio es astronómico. Pero que se empiece a acabar esto. Que empiecen a cortar con todo este delirio también. Yo no lo puedo creer. Realmente las cosas que pasan en el día nos sorprenden cada vez más. Pero bueno, me gustaría que me dijeran ustedes qué es lo que opinan. Acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate comota hasta la próxima. Chau.